Fanáticos de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Se ha jugado el primer partido de la gran final en esta temporada 2023, edición 62. Industriales ha caído derrotado dos carreras por siete ante el equipo de las Tunas, que toma ventaja un partido por cero en la serie final de esta temporada. Partido buenísimo de béisbol que se vivió intensamente, al punto que en el séptimo episodio empataban dos carreras por dos. Y ha sido a punta de leñazos que ha logrado la victoria el equipo de las Tunas al lograr tres carreras en el séptimo y dos más en el octava para poner cifras concretas, siete carreras por dos. Juego ganado por Rodolfo Díaz Silva, mientras que el pitcher perdedor ha sido Frank Ernesto Herrera. El equipo de las Tunas utilizó los servicios de Alejandro Meneses, quien lanzó cuatro innings y un tercio, y Rodolfo Díaz Silva, quien fue el pitcher ganador, lanzó cuatro innings y dos tercios. Un total de 32 turnos oficiales para el equipo de Industriales, anota dos carreras, conecta ocho imparables, no comete errores. El equipo de las Tunas, 33 turnos oficiales, anota siete carreras, conecta siete hits, cometió tres errores. Pendiente con esos errores en una final, tantos errores no se pueden dar. Aún así, el equipo de las Tunas logró vencer. La serie la gana el equipo de las Tunas un partido por cero. Te invitamos a que nos dejes tu comentario. ¿Quién ganará el segundo partido? Déjanos tu comentario después de ver este primer partido donde a leña seca, el equipo de las Tunas, ha ganado siete carreras por dos a Industriales. Gracias por tu like. Gracias por conectarte siempre con nosotros, por dejarnos tu comentario y por suscribirte a nuestro canal. Somos talentos sinuano. Soy Jonathan Seña. Y recuerda, en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba temporada 2023, te mantendremos informado.